¡Madre mía! ¿Qué prefieres? ¿Estar desnudo enfrente de toda tu familia por 3 horas? ¿O bajar la calle abajo desnudo por 5 segundos? Minutos que diga. ¡Muy buenas Eikers! Bienvenidos a cada vez que estamos jugando a CP una vez más, hombre. Efectivamente, aquí nos tenéis a los dos y esta vez venimos con una especie de cuestionario, unas preguntas que nos hacen. Y bueno, al mismo tiempo que veis el resultado de lo que opina la gente, pues al mismo tiempo nos conocéis un poquito mejor. Bueno, son unas preguntas para conocernos un poco raras, hay que decirlo. Son un poco comprometidas. Demasiado, demasiado. Te ponen en un aprieto, te ponen en dos opciones a elegir, tienes que elegir una. Y ambas son jodidas de elegir. Ninguna te deja con un buen sabor de boca. Exacto, elijas lo que elijas, siempre te quedarás con la cosa de decir, he hecho bien, es lo que hay. Y no hay marcha atrás, una vez que elijamos no hay marcha atrás. Bueno, la página se llama ETHER, que bueno, se llama concretamente What to You Rather, y pues significa que ¿Qué prefieres? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer hasta 10 minutos de vídeo, más o menos. Y vamos a ir respondiendo preguntas, primero yo y luego él, pero la misma pregunta. Y nada, vamos a ver lo que nos sale por aquí. Efectivamente. Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Estar gravemente congelado o gravemente quemado? Bueno, pues gravemente... Que por cierto, yo elegiré la que yo diga porque tengo el ratón aquí, básicamente. Yo prefiero gravemente quemado, porque aunque me quede desfigurado y eso, por lo menos puedo conservar los miembros, porque si es gravemente congelado, puede que te amputen las piernas y eso. Hombre, yo prefiero que amputen una pierna a estar desfigurado, sí. No, hombre... Hombre, puedes moverte por ahí y tener una vida normal, pero quemado. Luego te pones una máscara en plan ahí... No, yo voy a elegir la de congelado y obviamente la gente se le canta por esa. Bueno, yo soy de los poquitos. Bueno, siguiente. Gente, ¿qué prefieres? ¿Ver solo dramas por el resto de tu vida o comedias? Es complicado, porque a mí me apetece las dos cosas, según en qué momento estés. Tienes que elegir una. Diga más. Vamos a llorar un poco. ¿Por qué no? Yo prefiero comedias. Por pastar amargado de tu vida, vamos a ver lo que prefiere la gente. Bueno, sí, comedias. ¿Ya lo has dicho? Ah, ahora no vale, hombre, por favore. Pero bueno, vamos a seguir. Y mira, todo el mundo lo prefiere, si es que está claro. Estás jodida, ¿eh? ¿Qué prefieres? Mirar al sol por cinco segundos después de haber estado cinco horas en una habitación oscura o tener un ojo de cristal toda tu vida? Hombre, la primera. La primera. ¿No puede ser jodido eso? No sé qué ocasiona mirar cinco segundos al sol después de estar cinco horas en una habitación, pero eso de tener un ojo de cristal ya te están diciendo que de un ojo estás ciego. Yo no sé qué decir, ¿eh? Yo puedo mirar al sol, pero con un ojo cerrado. Me estoy mirando. No te están diciendo específicamente cómo vas a mirar al sol. Bueno, puede ser, venga, me decanto por la tuya. Y vale, sí, la mayoría de la gente dice eso. Pero si lo dicen será por algo, ¿eh? Si dicen lo de mirar al sol, a lo mejor es porque es jodido, ¿eh? Tú miras al sol así, con un ojo y punto. ¿Qué prefieres, leer el libro o ver la película? Yo soy más de ver películas, así que ya está. Aunque el libro, eso de imaginar y todo, está muy bien. Además siempre tiene más chicha el libro, pero yo también soy de películas, así que... Y bueno, muy igualado, ¿eh? Me sorprende esto. Pero se decantan por lo que hemos dicho nosotros. ¿Qué prefieres, ver una película dirigida por James Cameron o por Steven Spielberg? Yo me decanto por Steven Spielberg. Lo sabía que lo vas a decir. Por la infancia, está claro. Por la infancia, me puede. Parque jurásico. Jurassic Park, 68%. Bien, ahí está. ¿Qué prefieres, andar descalzo en una fábrica de Lego? Sí. Yo tengo truco aquí en lo que voy a decir. O andar descalzo en carbón al rojo vivo. Lego, Lego. Además que no te dicen que el Lego esté tirado por el suelo, así que... Ya está. Hemos jodido al juego. Sí. Y obviamente 80%, joder, y tanto. ¿Qué prefieres, ser el estudiante que siempre se duerme en clase o el que siempre habla? Hombre, el que siempre habla. Hombre, no tiene por qué ser una cosa mala el hablar siempre. A lo mejor te comunicas con los compañeros, con algo del estudio, con el profesor, lo que sea. Así que yo también estoy contigo. Hostia, se han decantado por los dos, ¿eh? Bastante. Está igual a la cosa. Me sorprende, la verdad. Madre mía. ¿Qué prefieres, estar desnudo enfrente de toda tu familia por tres horas o bajar la calle abajo desnudo por cinco segundos? Minutos que digas. Por cinco minutos la calle abajo. Gente desconocida, gente desconocida. Gente que probablemente no vas a ver más. Pues sí, pues sí. Y ya está, te mudas y punto. Que estés corriendo simplemente para tu casa para vestirte y ya está. Pero eso tres horas enfrente. Además, la situación. ¿Qué situación te hace estar tres horas enfrente de la familia? Por cierto, delante de tu familia quieres ir también por parte de tu mujer o tu novia. Claro, toda la familia. Además que dice toda la familia. Así que la roja. Vale, 61%. De momento estamos diciendo las mismas, más o menos. Sí. ¿Qué prefieres? Solo ser capaz de leerte con bromas violentas, no, con bromas racistas muy violentas o reírte solo con bromas de Star Trek así muy rebuscadas para fans. Rebuscadas. Muy rebuscadas, sí. Vamos a intentar un poquito más. Es más sano, bastante más sano. El otro como que es más socioso. ¡Hostia! Qué gente, por favor. ¿Qué le pasa a la gente, por favor? ¡Qué gente! ¿Qué prefieres? Estar cubierto completamente de pelo. No, bueno, que no seas un chihuaca, pero tener pelo en todos lados. O ser completamente calvo. Vamos, no tener pelo en ningún sitio. ¿Está claro, no? Está claro. Yo tengo la prueba de que no tener pelo en ningún sitio no te dificulta vivir normal. Hacer la vida normal. Te pones ropa encima y a tomas por culo. Claro, ya está. Así que... Es punto. Hombre, y la gente se le canta por eso. Los 26% de esos son raritos, ¿eh? Son hombres lobos. Eso es. Creo que esta es la más jodida de todas, ¿eh? De las que hemos visto en el momento. Bueno, a lo mejor no, no me acuerdo de las demás. Pero, ¿qué prefieres? ¿Tener una Atenia que eventualmente te va a matar o tener SIDA? Una Atenia. Porque se puede probar. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque una Atenia puedes intentar que te la quiten. El SIDA se trata, así que está jodido. Hostia, 50%. Los dos, hostia, que igualado. Yo tengo entendido que no se cura completamente, si no me equivoco, pero se puede tratar y vivir normalmente. Creo. A lo mejor me estoy aventurando mucho, pero dejadlo en los comentarios si lo sabéis. Pero yo creo que sí. Así que está jodido tú. Pero la Atenia se puede estirpar, ¿no? Eventualmente te va a matar, ha dicho. ¿Eventualmente qué significa? Eventualmente que con el tiempo, al final te matará. Bueno, bueno... Eso significa que no te la pueden quitar si dicen que te va a matar con el tiempo. Está jodido. Si tuvieras poderes psíquicos, ¿qué prefieres? Uno, ¿qué preferirías? ¿Tener psicoquinesis o telepatía? Telepatía es... Hablar a las mentes. Pero solo hablar, no puede... Bueno, hablar y escuchar también, supongo. Eso ahorraría muchos malos entendidos. Y ahorraría mucho... Y sería muy jodido también. Y ahorraría muchos falsos amigos también. También te podrías joder la vida porque podrías escuchar lo que te dice todo el mundo. Sí, también. También. A lo mejor de forma voluntaria, solo cuando quisieras tú, pero ya te metería eso. A ver, ¿qué piensa este realmente? ¿Y el psicoquinético? El mover las cosas con la mente. Yo lo tengo claro. Bueno, venga. Me decanto por mover las cosas con la mente. No me jodas, hombre. Ya que lo había pensado yo también. No, porque a ver, no lo había pensado eso que era exactamente. Uy, se lo había decantado la gente por telepatía. Una más extra. Vamos allá. Si no hubiese riesgo de lesión, vamos, de que te pase algo, ¿qué prefieres? ¿Abrazar un panda o un oso polar? Abrazar a un panda. Yo también. Sí. Está bien, está fácil. Los pobrecitos necesitan abrazos. Están en peligro de extinción, hombre. Hombre, 71%. A la gente le gustan los pandas. Claro, ¿cómo? ¿Por qué no? Y tenemos que acabar con una difícil. Vamos a buscarla. Está jodida, ¿eh? ¿Qué prefieres? Ponerte un palillo en el pie y patear una pared? Uff. En el dedo del pie, en la uña. Madre mía. Es que seguramente se refieren a eso. Tiene toda la pinta. O tener el corte de papel por todo tu cuerpo y saltar a una piscina de limón. De zumo de limón. Yo lo tengo claro, ¿eh? Vale, vale. Yo lo tengo claro. Como no he especificado dónde te pones el palillo, pues en el pie. Pero igualmente es en el pie, no en el zapato, ¿eh? Da igual. Pero no te he especificado dónde, así que... Pero te lo clavas. Ya está. Me lo clavo. Me da igual. Lo prefiero. Pues yo los cortes prefiero. Sí. Hombre, si... Lo mío es instantáneo. Tú, hasta que salgas de la piscina y todo... Pero puedes saltar y salir rápidamente y pegarme en una ducha. O yo qué sé. Sí, bastante. Así que yo el rojo, venga. Y mira, prefiero la gente ese. Aunque es un poco igualado, pero... Sí. Pues bueno, hemos sacado con una más o menos jodida. Bueno, sí, sí es jodida. Sí, es jodida. Pues bueno, esto ha sido Eater o Radder. Así que os dejaremos en la descripción un link a la página esta por si queréis jugar vosotros. Y nada, si os ha gustado y queréis que sigamos jugando a esto, porque a mí me ha gustado, la verdad. Sí, está bastante bien. Es curioso. Es bastante entretenido. Es prácticamente infinito. Creo que las preguntas las hace la gente. Creo que sí, ¿eh? Si no me equivoco. Además, sí, ponéis arriba poner preguntas. Así que sí. Bueno, nada, si queréis que sigamos jugando a este juego, a Radder. Would you rather? Pues darle muchísimos likes a este video. Vamos a ver si pasamos de 100 likes y seguiremos jugando a este juego. Exacto. Pero seguiremos respondiendo preguntas, eligiendo, mejor dicho. Así que muchísimos likes a este video, comentad lo que te apetezca. Y si todavía no estás subito, agarran esta mojodsp con lo bonito que es. Pues no seas que esperar a su hombre, suscríbete, por favor. Y ahora sí, nos despedimos. Adióses. Hasta luego, amigos. Y ahora sí. Gracias por ver el video.